¡Suscríbete al canal! Yo tengo 68 años y nunca he tenido un accidente con motora, con cuatro vehículos y siempre estoy igualito, hay que cuidarlo. Bueno, lo primero sería ponerle una baranda para protección, sería, y ponerle identificación, ponerle algunos puntos. Señales, bueno. Señalización, exacto. ¿Qué le pasa a Giovanni, a tu pariente? Bueno, tuvo un accidente, nosotros estimamos que por el tiempo que tiene el puerto, yo sé, qué sé yo, 11, 12 de la noche. ¿Qué estabas tomando, Giovanni? Estaba tomando. ¿Qué he hecho en él? Ropa, se le ve. ¿Una botella de ron? Así es, así es. ¿Por qué es el motoconchista, me dicen? Motoconchista. ¿Por qué tu nombre me dijiste? Giovanni Bautista.